Bien, pues estamos en la Sardaña, aeropuerto de la Sardaña y nuestro destino es Ampuria Brava. Vamos a volar con FS Colony, que nos pagan por los vuelos, y me he comprado esta avioneta en Francia y la he traído hasta aquí. No va mal, y mi idea es llevarla a Ampuria Brava, porque ahí tengo un coleguita que me va a poner unos vinilos de puta madre en esta avioneta blanca, algo que así blanca, pues un poco sosa. Entonces tenemos uno, dos, tres, cuatro pasajeros que van a esa dirección, que van a Ampuria Brava, y los vamos a llevar. Ahora, y así que nos hagamos unos cuartos. Tiene mucho fuel la avioneta, entonces iremos pesados, muy pesados. Pues nada, le vamos a quitar primero esto que tiene aquí. El pilot cover, suelto. Bueno, vamos a meter dentro. Uy, que se oye el aire. De fuera no se oía nada. Estamos volando a tiempo real y climatología real. No sé si tendremos aquí en la Torre Atis. Pero será complicado. Es tarde, se está haciendo de noche. Y la pista donde vamos, a Ampuria Brava, creo que es una pista de tierra que no debe tener ni papis, ni mamis. O sea que salimos pronto. Vamos a poner en marcha todo. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Gracias. Vale. Vamos a abrir la puerta. La ventanilla hace calor aquí. Estamos a quince grados, veinte grados, veinte grados en invierno. Esto debe ir mal. Este aeropuerto, veis, tiene montañas por todos lados. Y eso de ahí es el Cadí. Y tenemos que atravesarlo. O sea que lo ideal sería salir en aquella dirección, coger altura, girar por allí y dirigirnos hacia la costa de Empuria Brava. Que a ver si sale. Por lo tanto tenemos que subir un mínimo de, yo te diría que de ocho mil pies. Por si acaso, y aun así, iremos justos. Vale, estamos altos, estamos a tres mil seiscientos diez. Vamos a las cinco. Se va a hacer de noche en nada. O sea que hay que salir. Cargamos a la gente. Vale, ya están dentro, ya se nota el peso. Vamos a levantar el vuelo, vamos a estar, eh. Vamos a ver, vamos a decirle que vamos al oeste. Vamos a ver. Pues me envía hacia la pista que no quiero ir A la 25 Esta es la que yo quería salir Ah no, a la 25 ya nos va bien Ya nos va bien, es esta de aquí Bueno, tenemos que ir hacia allá Muy bien Que no haga el tonto El tracking R porque pela Pero está haciendo el tonto Vale Veamos Si está todo correcto Bueno, vamos a pedir permiso Un flaps Muy bien Pues vamos allá Vamos a centrarnos un poco Un viento que te cagas No te salgas Vamos para arriba ya Porque Ahí Bueno, arriba el tren Vamos a cerrar esta ventanilla Vamos a cerrar esta ventanilla Ahora subo el flaps ya también Vamos a cerrar esta ventanilla Vamos a cerrar esta ventanilla Y vamos para arriba Ahí, ahí, ahí Para arriba A marcha forzadas ¡Gracias! Va a subir más. Son 1.500 pies. Vamos por 7.500. ¡Gracias! No se ve nada. Al ser tiempo real y climatología real, pues pillas lo que pillas. Está bastante cubierto por aquí. Ya estamos a 8.000. Ya tenemos que empezar a girar, ¿eh? Pues incluso a 9.000, ¿eh? Vamos a ver. No. No. ¡Gracias! ¡Gracias! Estamos ya llegando a 9000. Yo creo que será suficiente. No veo si hay montañas. ¡Uf! Ahí veo una montaña. ¡Ah, no! Es la moto. ¡Gracias! Esto lo podemos apagar. ¡Mirad! Os abro la mesa. Aquí podéis jugar a cartas si queréis. Mientras veis las vistas. Bueno, estamos ya a 9000 pies. ¡Gracias! No, pues estamos atravesando el cabello. Perfecto. Y no se ve. No se ve nada. Hay mucha niebla. A ver si cuando nos acerquemos a la costa se despeja. Bueno, nos estamos bajando ya a 4000 pies. Parece que algo de visibilidad tendremos. Bueno, tenemos las 5 y media. El colega de los vinilos ya habrá llegado. O sea, que será llegar poner vinilos en un plis. Y si puedo, llevaremos la avioneta que le hagan una revisión de motor y demás. Vamos a ver si hay alguien en el aeropuerto. No creo que haya ni Dios. Han visto! En Puglia Brava nada. No hay nadie. Seleccionaremos... ¿Que duro llevamos ahora? Llegamos... ...92. 1,2 se da 9,2 0,9,2 vale escogeremos la 35 la 35 que está 3 4 35 6 la 35 la 35 la 35 la 25 la 35 ¡Gracias! Bueno, hemos anunciado que nos estamos acercando ya. ¡Gracias! Bueno, ya estamos en la costa y vamos a girar para envocar ya, encarar la pista, si somos capaces de verla bien. Están los años 2000 y... ¡Huasca! Ya lo veo. Habrá que bajar a Satopacó. Muy bien. Está aquí. O sea, ya hay que hacer un picado. Ahí está. ¡Gracias! 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 Vale. Muchísimo viento. un picado de narices y por aquí no hay salida o sea que salvemos como no nos venga el ganado aquí mismo muy bien señores pues hemos llegado señores hemos llegado salvos y salvos el aterrizaje ha sido un poco raro vamos a verlo no sé si se puede ver instant replay 200 ok la torre si a ver si se ve el picado que hemos hecho ya no ya nos bajó un picado y ahí otro picadito más vale en esta pista ya veo que te tienes que meter bastante para adentro porque si no no te da tiempo para adentro del mar me refiero un rebote dos rebotes volvemos muy rápidos y mucho aire y mucho aire